El contacto semanal con Canal 50 de Morteros para repasar algunas de las cuestiones que están vinculadas a la actualidad del campo. Una de las noticias tiene que ver con el plano judicial y ha dado un reconocimiento a la empresa Bunge Argentina que había reclamado en el año 2008 contra el Estado Nacional por la suba de las retenciones. En aquella oportunidad lo que había reclamado Bunge a través de sus abogados en una demanda muy particular era que no eran lícitos los anuncios o al menos las subas de retenciones que programaba el Gobierno Nacional en momentos en donde no pasaba esta decisión por el filtro del Congreso de la Nación. Esto es, que la suba en las retenciones a las exportaciones pasaran por la aprobación de diputados y de senadores. Con ese dato los abogados de Bunge se presentaron ante la justicia y después de una larga espera, ya sabemos todos que los tiempos de la justicia no son precisamente rápidos en nuestro país, han conseguido que esa demanda iniciada en el año 2008 les dé la razón. Toda suba de retenciones tiene que pasar por el Congreso de la Nación es lo que ha determinado en esta semana el Tribunal Fiscal de la Nación dándole la razón en esta demanda, por supuesto, a esta compañía que se había opuesto a esta suba en las retenciones y que por supuesto los ha afectado de una manera notoria. Esto termina sentando un precedente. Esto es, a partir de ahora muchas exportadoras y hasta muchos productores podrían con este fallo y con este antecedente presentarse en la justicia para reclamar que toda suba en las retenciones pase por el Congreso y lo que se ha cobrado de más se tenga que devolver. Este fallo es un toque de atención sobre todo por lo que se viene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y aquellas manifestaciones públicas que han hecho algunos dirigentes kirchneristas de decir que para recaudar más y poder pagar el fondo seguramente la plata se la puede sacar al campo con más retenciones. Tema que seguramente vuelve a poner en el tapete esta discusión y esta antinomia que tienen la Nación y la provincia de Córdoba con miradas totalmente distintas respecto a lo que se le debe recaudar al campo y que puede llegar a ser motivo de algún cruce en el encuentro que van a tener este próximo viernes en la localidad de Leones con motivo de la Fiesta Nacional del Trigo Julián Domínguez, el Ministro de Agricultura de la Nación que dicen va a estar presente en este encuentro y Sergio Buso, el titular de la cartera de agricultura de la provincia quien días atrás nos había dicho que las retenciones tienen que terminar en la Argentina.